El salto litoraleño fue el que ayer nacer te vio sos el nueve más certero, orgullo del Uruguay que tus sueños acunó Luis Suárez, vos sí que sos un campeón de mi corazón celeste para vos es este tango con alma de bandoneón Gurí del pago de salto, sangre, garra y corazón botija del barrio humilde que ayer tu sueño acunó de crecer y ser campeón cuando mostraste tu clase comenzaste a triunfar y hoy te aplaudo el mundo entero sos uno de los primeros por tu hombría y calidad Lucho Suárez, vos sos un gran de verdad cuando lucís la celeste cualquier hazaña lográs Che Luisito, te canto así porque sé que sos un cacho del pueblo igual que Obdulio y Gardel Pibe de oro sin igual, este tango es para vos con tu coraje indomable dejas el alma en la cancha Invencible goleador, sos el vago del balón ídolo de la afición, por más contras que se den el planeta te proclama del fútbol patrón y rey Lucho Suárez, vos sos un gran de verdad cuando lucís la celeste cualquier hazaña lográs Che Luisito, te canto así porque sé que sos un cacho del pueblo igual que Odullio y Gardel que son un cacho del pueblo Suárez, Odullio y Gardel Tu coraje indolable dejas, o el propio 겠다 si es un cacho del pueblo que tiene un cacho de muro piano, explodes, tenure,